a la hora que me estés viendo muchas gracias por llegar a mi canal gracias a todas esas personas que siempre están dejando su like suscribiéndose y compartiendo mi contenido con eso ustedes me ayudan muchísimo y este vídeo en especial dale like por cristian guevara que ha defendido la decisión de muchos salvadoreños demasiados los que votamos por naip bukele y también ha defendido a naip bukele siento que cristian ha defendido el honor de los salvadoreños ante muchas acusaciones de chema salcedo de decir inclusive que naip es igual que maduro sí increíble increíble este periodista pbo chema salcedo es de nacido en españa y fue a vivirse a perú muy temprana edad así que es más que peruano este periodista hasta su propia gente de perú en este canal lo estaba pues criticando por las cosas que decía o el tipo de entrevista que quería llevar a cristian guevara me da gusto delen like porque quisiera que vean muchos como cristian guevara defiende al presidente defiende al pueblo queriendo quitar esa idea que tiene el el los las personas de otros países sobre lo que nosotros los salvadoreños vivimos acá en el salvador con lo de las pandillas así que bueno suscríbete dale like compártelo los dejo con la entrevista pónganse cómodos es un poco larga pero es importante que la miren es muy buena y si quieren ver cómo se fue ahí saliendo de control veanla porque al final más o menos se pone bueno pero para que entiendan tienen que ir viéndola ahí y ahí van a ir notando cómo es el lineamiento del señor chema salcedo así que bueno los dejo no olvides tu like y suscribirte salvador pequeño país centroamericano está en la primera plana de muchos diarios y en el cerebro de mucha gente entre ellos de los peruanos estamos acosados por la inseguridad ciudadana el hombre que aparece en la carácter de time ese señor bukele la súper estrella de la seguridad ciudadana y también lo llama strongman o sea el hombre fuerte el hombre fuerte es un hombre fuerte que duda cabe estoy con una persona partidaria del señor bukele como casi todo el salvador es el diputado cristian guerrara del partido nuevas ideas color celeste y letras blancas como está usted diputado como ha estado pues muy bien aquí estamos usted está aburrido en el parlamento aburrido sí porque son 58 sobre 60 ustedes somos 54 de 60 de mi partido yo soy el jefe de fracción de los diputados pero eso es abrumador es algo que no ha pasado en los sistemas democráticos de latinoamérica nunca había pasado eso no conozco ninguna democracia con esa mayoría de no y nosotros tampoco de los gobiernos así es y con más tres que son aliados somos 57 58 dije yo si cerquita cerquita me equivoqué por uno 57 de 60 y 3 muy beligerantes de la oposición pero pero son tres nada más son por decisión del pueblo salvadoreño son tres funciona una democracia así pues ha funcionado porque están los resultados es una democracia el salvador realmente totalmente oiga yo le digo lo siguiente esto con mucha simpatía además porque no es el salvador elegido la seguridad por encima de la democracia pero es que elegí un hombre fuerte pero no ha pasado pero no hemos sacrificado ni una cosa ni la otra primero se ha respetado la voluntad de los salvadoreños y nosotros y creo que la reelección del presidente nadie bukele se debe a los resultados de seguridad reelección que fue posible gracias a una modificación constitucional sí que no lo hicimos nosotros sino que viene del año 2016 antes de que en allí fuera presidente de acuerdo pero si no hubiera sido por eso él no podía haber sido candidato pero digamos y mañana seguirá siendo candidato no él acaba de salir en la entrevista de tan diciendo que no se va a reelegir una tercera vez sí pero permítame dudar de eso porque él es un político entonces la próxima entrevista que le vea usted va a decir y qué pasó con él y usted va a decir el pueblo le exigió y será qué significa democracia la democracia que significa soberanía popular no eso no significa perdón si significa significa debemos ya el grado del pueblo a lo que me refiero es a lo siguiente cuántas democracias conoce usted a nivel mundial que tengan noventa y tantos por ciento de congresistas de un solo partido mejores no yo lo acabo de decir es un fenómeno que no se repite pero oiga ni la ni la venezuela de maduro no pero digamos allá es diferente a uno lo fuerzan lo empuja a punta de pistola sólo para el un ejemplo chema esta estas elecciones nosotros somos 9 millones de salvadoreños 9 6 millones dentro y 3 millones en la diáspora fuera la diáspora como yo obligo a alguien en madrid a que vote por el presidente en ahí porque no 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 digo que usted lo obligue no digo que usted lo obligue pero las alternativas que el sistema le ofrece no son muy buenas ah claro claro eso sí estoy segurísimo que los otros candidatos mujeres porque les poderosísimos no lo niegues eso es evidente que es poderosísima oiga no lo quiere a mujeres no no lo quiere a mujeres porque si no lo quiere trump trump pues yo creo que un poquito de 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 que trombe primero es la personalidad de él y luego creo que es muy parte de su discurso eso de los inmigrantes y de chavos una de las cosas que está diciendo tal es que unidos prácticamente como hermanos maduro y bukele llenan estados unidos de delincuentes pues no sé si los hemos llenado ellos estados unidos no tiene el valor de poner esos delincuentes tras la cárcel que por cierto los delincuentes que nos comenzaron allá comenzaron a estados unidos no los tiraron a nosotros las maras comenzaron a las maras comenzaron a eso hay que decirlo también y hay que decirle también al público el salvador es un país que tuvo mucha violencia tuvo una tremenda guerra civil así es espantosa guerra civil que costó muchísimo hacer la paz hubo que hacer acuerdos tremendos entre la oposición y el gobierno etcétera con intervenciones extranjeras etcétera y bukele salió elegido su primer cargo fue por el frente falamundo martín cuando fue alcalde sí cuando cuando fue alcalde sí cuando fue alcalde si él salía atrás tenía el retrato de monseñor romero claro si el santo de los salvadoreños es un mártir del salvador es asesinados por grupos paramilitares mientras hacía una homilía en la en la iglesia así es en la lateral comisión interamericana de derechos humanos human rights etcétera no le gusta bukele no es que no nos gusta es que no nos interesa no a ellos no les gusta así no porque le hemos votado el modelo de negocio que tenían ellos además tuvimos un informe esta semana en la que decía que quitáramos el régimen de excepción que era un régimen atentatorio contra las 70 mil personas que habían sido capturadas entonces yo creo que lo que primero hay que preguntarles si los salvadoreños hemos decidido eso porque desde un sillón en washington y digo en washington porque está si estuvieran en las vegas diría que estuvieran en las vegas pues seguro no tiene usted ninguna razón pero yo le digo una cosa que la gente puede desear cosas malas también así es ojo el pueblo también puede ser llamadas no yo tengo claro con la ética ni nada pero yo creo que en el perú hemos tenido episodios de violencia tremendos como usted sabe sí sí completamente entonces ha habido un momento en el que el pueblo sacrificó la libertad por la seguridad y no hubo democracia en el perú por una época nosotros hemos pasado un proceso totalmente distinto gracias a dios no hemos sacrificado nada nada o sea usted va derechos humanos sí pero cuál derecho humano se ha sacrificado denuncias a internacionales por pandilleros no por pandilla por pandilleros no por organismos internacionales que defienden pandilleros claro lo mismo que dice maduro o sea a maduro tampoco le gusta bueno pero mire a maduro como le apoya a su pueblo mira sí no claro que no lo apoya claro no lo apoya a buqueria lo apoya en este momento en este momento sí mañana hace cosas malas mañana lo seguirá apoyando si él traiciona al pueblo lo van a dejar de seguir cómo se van a hablar ustedes de fiel traición al pueblo con esa minoría exigua parlamentaria que hay no va a llegar a la voz del pueblo así ya yo creo yo creo que sí nosotros hemos vivido en el proceso bueno le cuento hace poco al hubo una ola muy fuerte contra los diputados de que íbamos a revelar las planillas por ejemplo de nuestros ingresos de los tres tipos así y lo hicimos y dimos las planillas entonces hay casos puntuales en la que la gente se exige las cosas claro y hay libertad cuán bien pagados son ustedes comparados con otros países de américa pues nosotros no sé cómo serán otros países de latinoamérica nosotros yo porque soy jefe de fracción dando cuatro mil dólares cuatro mil dólares cuatro no sé cuánto andarán en perú otra cosa nosotros también reducimos el número de diputados también aquí creo que ha aumentado otra cámara si no me equivoco aquí se ha aumentado el senado bueno acá tenemos un problema muy grave con el por eso debo decir por eso está con una minoría o sea las encuestas lo desaprueban completamente y nosotros hicimos lo contrario la gente decía que fuéramos menos diputados y lo hicimos ya ve que se escucha a la gente entonces la gente está contenta con eso y la gente sabe con qué estaría contenta también y cerrando el congreso o no así es verdad todos los que el pueblo sale a decir todo es que mire lo que pasa es que los congresos en latinoamérica son son el epicentro de la corrupción oiga que son todos impopulares además porque la gente lo ve a los congresistas como gente privilegiada así es si buscar y hubiese cerrado el congreso de aprobación hubiese tenido cien por ciento yo creo que la apoyan más apoyan más si lo apoyarían más pero creo que no no es un tema de de popularidad es decir porque le podría salir a haber salido a tirar dinero igual hubiera apoyado no lo va a hacer no es un tema de eso sino que la popularidad la ha logrado depende de la cantidad cuántos proyectos que les ha mandado buscar al congreso ustedes los han rechazado fíjense que a justo a la semana pasada no se aprobó un bueno sobre que era era sobre un tema de acueductos y alcandarillados que podía haber una variación de precios digamos que no era tan tan decisivo no era decisivo la gente dijo que se iba a subir los los precios sí entonces ya ve que si hay proyectos ya subir los precios no o sea había una posibilidad porque lo que pasa que lo que analizamos es de que había un usted sabe que las leyes tienen que ser una palabra puede cambiar todo que también todo podía haber elementos de traición podía haber una mala interpretación y podía dar el hecho a subir las tarifas entonces decidimos que regresar a la comisión pero no regresó a la comisión y me imagino que se va a evaluar por eso le digo pero ya hay un ejemplo había y reciente una o dos semanas ha pasado y que dijo que sobre eso le pareció bien sí claro él no había tanto posición pues no pero usted me preguntó si había habido un proyecto yo le acabo de dar un ejemplo y me habló el proyecto del alcantarillado hay independencia de la fiscalía en el salvador sí o sea si ustedes hacen un proyecto de ley diciendo que la fiscalía no tiene independencia etcétera no 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 los presentaría usted considera que hay independencia yo creo que hay independencia yo no le puedo llamar al fiscal y decirle qué hacer por tal no claro que no pero resulta un poco inverosímil no pensar que hay independencia de la fiscalía en el salvador la pregunta es la siguiente pero en que se va a hacer en que se va a hacer eso la cantidad de presos que hay de la cantidad de gente detenida que hay pero y en la cantidad de denuncias que hay de gente se la voy a poner fácil se la voy a poner fácil y una cuestión de matemáticas matemáticas sin saber todos los informes de derechos humanos incluyendo todas estas organizaciones que les pagan por por asesorarse la compañía igual que maduro dice usted no sé que a nosotros no nos compare con maduro de verdad en esa parte si lo comparo entonces digamos que el cdh dice que hay 80 mil pandilleros ya de los pandilleros no presos y hay 70 mil detenidos nos quedan 10 mil de cuestión de matemáticas se faltan 10 mil faltan 10 mil si siempre lo hemos dicho o sea todas si usted busca cualquier cosa antes de bukele antes de nosotros dicen que habían entre 80 mil y 100 mil pandilleros y no que te hemos capturado 70 donde 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 estamos capturando gente inocente quien dice quien dice que había entre 80 y 100 mil todos los informes de inteligencia militar toditos los de los gobiernos anteriores permítame dudar un poco eso mi misión como peruista es dudar de las inteligencias tanto militares como civiles ahora pero no veo que duden de cdh entonces y eso no es no si dudo lo uno que estoy diciendo ah yo me lo puse ejemplo como tres veces no se lo puse porque ustedes perdónenme usted rechaza eso junto con maduro rechaza también eso están alineados con maduro en eso estamos alineados sí señor evidentemente hoy no me diga que no 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 pero sí dígame que más estamos alineados en esas dos cosas en derechos humanos consideran que es impertinente que organizaciones internacionales de derechos humanos se metan a ese país lo dice el salvador no digo que esté mal que lo diga y usted cree que de la cdh no está un gobierno detrás usted cree que la cdh es independiente no lo sé y de eso no deuda pero también demuéstreme que estamos alineados con maduro pues porque dicen lo mismo se lo dejo porque la prensa dice lo mismo entonces cdh dice lo mismo que dice soros y que todos los es más es bien parecido lo que te dice el faro y todos esos periódicos pagados por nosotros usted conoce a soros parece yo no lo conozco al señor soros no pero dice lo mismo no están alineados no es lo mismo que me está diciendo usted no se lo discuto porque yo no conozco a ese señor yo no lo yo tampoco conozco a maduro pero usted me está diciendo que estamos alineados la prensa lo dice disculpe usted pero la prensa la prensa es toda poderosa te lo cuento a lo siguiente nosotros en el perú hemos rechazado completamente el simulacro electoral que ha habido en venezuela todo el mundo lo ha rechazado todo el mundo exactamente cuando han comenzado los informes de organismos de derechos van nosotros hablar sobre venezuela sobre estos temas maduro ha dicho argumentos tipo no se metan en mi país le voy a decir una cosa cuántos presos políticos en el salvador no lo sé señor ni uno menciona en mi caso dúdelo pues dúdelo pero búsquelo ahorita en internet con su palabra no tengo por qué dudar de su palabra para nada nos parecemos a maduro yo no estoy yo no estoy acusando de nada a nadie maldito no nos está diciendo que no parecemos yo no estoy diciendo que en el salvador haya presos políticos eso lo ha inventado usted en este momento tiene derecho a inventarlo por supuesto cuántos medios cuántos cuántos periódicos censurados hay en el salvador ninguno probablemente ninguno cuántos periodistas capturados hay ninguno nos parecemos a maduro no en eso no en eso no se parecen a maduro maduro debería tener presos al tren de aragua y nosotros a quienes hemos capturado al tren de aragua del salvador de acuerdo en el rechazo a derechos humanos si le digo lo siguiente los hombres fuertes se parecen mucho cada vez más porque son aceptados por los pueblos mauro ya no por supuesto no pero en su momento chávez si fue aceptado le voy a explicar la gran diferencia entre maduro y bukele después de género porque no los comparo los dos a yo sé que son muy diferentes me refiero en esta parte sí porque porque los dos son hombres fuertes y stormán como ese time no les gusta esa fiscalización y trump es un hombre fuerte y es un violador de derechos humanos también bueno de acuerdo a la última sentencia judicial si violador de derechos humanos trump bueno ha violado el derecho de una señorita de una persona nomás y por qué le dé mi leva siendo más fuerte de trump bueno pero él no lo hace violador de derechos humanos sólo puede ser el hecho de hombre fuerte y yo no estoy hablando de eso estoy hablando de lo que dicen los organismos internacionales de los que dudamos nosotros ustedes dudan con todo derecho con todo derecho no hay si no de las quienes financian eso nosotros también a mí no me interesa quien lo financia tiene que interesarles y el periodista sí señor pero lo que le preguntamos otra cosa porque no responde con soros y yo le pregunto otra cosa ok a sólo no lo conozco ni yo pero usted se habla de él y habla de la plata ok no me el que se habla a maduro en la plática no yo no 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 me interesa entonces todo está bien creo que estamos mejor está perfecto el salvador no no estamos perfecto bukele es perfecto no es un enviado del cielo no a pesar de el color celeste del partido el color celeste no bueno creo que era porque el otro partido ocupaban el rojo y el azul y era un color bonito pero no no es por eso que lo ocupamos por ser enviado al cielo yo creo que el salvador le hace falta muchísimo usted viera todos los problemas de educación que tenemos ha subido la corrupción o no 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 ha subido la corrupción creo que se ha combatido e incluso la primera ley que pusimos sí fue que los delitos contra la corrupción no iban a prescribir y creo que es un ejemplo que debería seguir cualquier país en latinoamérica cualquiera ni siquiera eeuu no tiene no claro que no porque es discutible no usted sabe cualquier delito prescriben el de la corrupción en el país no pero digo eso es discutible desde el punto de vista político o no le parece discutible desde el punto de vista político si no porque uno el congreso está para hacer la ley sí para eso está eso es el objetivo si nosotros decidimos hacer esa ley eso es subjetivo subjetivo si le gusta o no le guste por supuesto por supuesto pero cuando usted me dice que es el único país que lo tiene leo porque jurídicamente es una cosa discutible o no le parece discutible y aplicable también en todo lo que se ha querido hacer eso deberían hacerlo pero no se ha argumentos diciendo que el derecho no puede no puede durar esto un cargo para una persona no puede durar eternamente pero bueno no solamente realmente sabe por qué se lo digo ya tenemos procesos judiciales muy largos detenciones provisionales muy largas se ha abusado de la detención provisional entonces hay gente que está encarcelada injustamente se recibe sentencia en el salvador por algo así o no como en todos los sistemas judiciales de todo el mundo occidental estoy seguro que más de algún caso sí hay casos así igual que en canadá igual que en estados unidos acá hemos abusado eso por eso le digo que ese tipo de medidas suenan bien para la alegría oiga y para el pueblo pero jurídicamente son discutibles bueno nosotros nosotros nos basamos en los resultados hemos pasado todos los delitos todos los delitos han bajado el 90 por ciento eso es objetivo entonces si ya jurídicamente o intelectualmente o académicamente le es motivo de debate perfecto hay libertad para hacerlo pero en la práctica la gente está contenta sin duda sin duda y por eso porque le sacan 90 y tantos por ciento de votación eso está claro eso no tengo ninguna duda claro que la gente está contenta acá también si nosotros proponemos una serie de medidas la gente va a estar contenta por ejemplo ahora se está discutiendo cuál es el rol de los fijales hay gente que dice persona que ingresa a la comisaría preso de todas maneras eso le gustaría a la gente no sería justo yo creo yo creo que lo que no es justo también es de que por ejemplo por ineficiencia judicial por descargos de pruebas judiciales que dicen aquí está el video y no lo toma el juez también un criminal salga me parece la misma injusticia pero eso no es discusión de la pregunta es si una persona tiene que estar presa por solamente ser sospechosa porque eso le conviene políticamente al gobierno y le conviene a la gente que dice muy bien estamos combatiendo la delincuencia pero dígame en qué país de occidente yo sé que ninguno entonces 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 cambiamos todo el sistema judicial del que nos hemos heredado de 1700 usted no me puede decir que como ningún país occidental funciona como ningún país occidental funciona se acabó estamos todos bien no pues señor en el caso de nosotros ha sido tan fácil porque podrá ser discutible no pero para cualquier salvadoreño y se oyen y afuera dicen la comunidad internacional que la comunidad internacional no es un grupito de países es pregunta la comunidad internacional son los mexicanos los guatemaltecos toda latinoamérica que quieren tener la paz y la tranquilidad de nosotros pero en el salvador todo mundo sabe la diferencia entre un tatuaje y un placaso y afuera dicen lo capturan un tatuaje y un placaso que es el placaso que es el placaso del tatuaje donde la mara se ponía su nombre que es como la marca como la identificación se identificaba entonces la comunidad internacional podrá estar de ese acuerdo no que metamos 25 años de cárcel a alguien que ande un tatuaje de una mara 25 años de cárcel por eso por tener el tatuaje de una mara pero todo salvadoreño sabía que ese era un criminal ese era un criminal porque nadie se podía poner el tatuaje de una mara si no lo habían iniciado y la única manera de iniciar en una mara era matando fuerte lo que me está diciendo claro pues conocido por todo el mundo si yo se pero es fuerte es fuerte entonces oiga esto se pasa en ustedes de estrictos de tatuaje por un placaso placaso ya nadie se fue detenido otra forma de tatuaje digamos si otra forma de tatuaje yo tengo un tatuaje acá no se lo voy a enseñar ah yo tengo cinco porque si yo le enseño mi tatuaje de repente corro algún peligro o no no para nada no le digo que yo tengo cinco mire aquí estoy todo yo tengo tatuaje por toda la espalda y si me para la policía ¿tienes la espalda? si tengo la espalda y si me para la policía ¿sabe lo que tengo en la espalda? un quijote de la mancha no creo que la policía me lleve por tener un quijote de la mancha ¿y sabe que tengo aquí? si la inscripción del señor de los anillos que es otro libro cultural el señor de los anillos pero ellos se tatuaban Mara Salvatrucha que no tiene nada de cultural nada de cultural o se tatuaban Mara 18 es como que usted se tatúe Alcaeda o Isis o Eta ¿y por qué no podría tatuarme con eso? primero porque lo hubieran matado si usted se tatuaba y no pertenecía a la Mara era sentencia de muerte y eso cualquier que me esté viendo en vivo cualquier salvadoreño lo sabe ya pero si me agarra la policía y me cuenta con ese tatuaje ¿es suficiente para que me meta preso? 25 años sí 25 años por llevar un tatuaje por llevar el símbolo de pertenencia a un crimen ya está bien, de ese tatuaje especial que me hace integrante de una banda sí era es el símbolo de pertenencia a una estructura de crimen organizado ¿usted cree que eso es legalmente serio? totalmente y convencido de eso ¿está convencido de eso? convencido hable con toda la gente que sufrió la muerte de un hijo no, no tengo ninguna duda de que la persona que le ha muerto a su hijo por una banda le va a decir que eso está muy bien pero ¿qué pasa con la persona cuyo hijo ha muerto sin ser de esa banda? o por un error judicial o porque está injustamente preso que hay testimonios de la gente hay testimonios de la gente que dice eso ¿usted se compadece de ellos o no? le voy a contar yo he oído historias de que me llegan a decir mire mi hijo es inocente él asaltaba con cuchillo nomás y era de una mara sí, pero solo de vez en cuando una madre siempre va a defender a su hijo y va a llegar a decir que es inocente ya esas son las gentes es más ¿qué pasa? lo que usted me está diciendo otra cosa el juicio sigue pero sí es más le voy a hacer una pregunta ¿cuántas personas creen que de los capturados se han liberado a este momento? no lo sé no, no seis mil no lo sé, está bien lo que estoy diciendo es que usted está dudando del sistema judicial de mi país sí yo le estoy dando pruebas de que el sistema judicial de mi país funciona a mí me parece muy fuerte que me metan 25 años por un tatuaje disculpenme usted por el símbolo de pertenencia a una pandilla bueno bien, yo puedo ponerme también unos tatuajes como símbolo de pertenencia o nada si usted quiere ponerse el tatuaje que quiera poner organización diabólica no por eso creo no, dice que incluso por eso porque en libertad de creencia no se va a preso no, nadie nadie es más, llega el país y pregúntele a la gente lo que significaba el placazo no tengo ninguna duda de que la gente apoya a Bukele la conversación ha comenzado con eso eso es evidentísimo ahí no ha habido fraude electoral ni nada eso está clarísimo al menos lo poco que me podía enterar para mí eso está claro ahora, la pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿se la puedo? y si todo lo que se está haciendo es correcto está de acuerdo a ley, etcétera y si en materia de derechos humanos ustedes no han certificado pero quien dice que no hay derechos humanos yo le digo lo siguiente ustedes lo han pasado muy mal nosotros también lo hemos pasado muy mal la tentación de ignorar los derechos humanos para darle derecho humano a las poblaciones generales es muy grande ¿cuál es el derecho? y le explico completamente le puedo decir ¿cuál es el derecho humano principal? el derecho a la vida me va a decir usted evidentemente y eso usted, yo, cualquiera con dos dedos de frente claro y si todos los días mataban cuando nos iba bien 10 salvadoreños al día cuando nos iba bien normalmente eran 15, 16 le voy a hacer las cuentas rapiditas miren, vamos a buscar la calculadora han pasado 5 años de Bukele 5 por 365 por 10 a estas alturas tuviéramos 18.250 salvadoreños más asesinados no protegemos los derechos humanos es que eso lo han evitado ustedes usted me está diciendo que han evitado la muerte de 18.250 personas porque lo dice su calculadora y lo dicen las estadísticas y lo dice la historia dos hechos y por qué no 18.251 y estoy seguro que son más es más, yo la estoy poniendo barata a lo que voy es ¿hemos protegido los derechos humanos o no? seguramente sí el derecho a la vida no tengo ninguna duda de eso pero ese cálculo ese cálculo, disculpe no es serio no, cómo no porque si uno agarra si usted agarra las estadísticas de 20 años 20 años agarra las estadísticas y le da un promedio de 10, 13 personas no es de científicos saber que esa tendencia iba a seguir entonces esto es serio bueno, si usted lo dice no, si las estadísticas lo dicen usted es limitado si usted lo dice tengo que creerle no, yo le estoy dando pruebas científicas, estadísticas una prueba de calculadora pues amigo por favor bueno bueno esto ya sí le quería invitar a un alfajor peruano pero ya se los han llevado Dios mío de uno de los oficiadores del programa diputado muchas gracias a usted Chema muchas gracias le invito a que llegue a El Salvador por la visita no tengo no me dejan salir ni a mi casa acá otro día ojalá pueda llégase hable con la gente ahí bueno con quien quiera en la calle muchas gracias ahí le veo un alfajor no, esa mano le veo un alfajor ¿qué dice ahí? Belén es el nombre de mi hija y la fecha de nacimiento ¿cuántos hijos tiene usted? dos y tengo también a ¿niña a las dos? no, tengo un niño y una niña magnífico lo felicito bueno y Julián el que tengo aquí ese es un milagro de Dios mi hijo nació con cáncer nació con cáncer ¿en dónde? en Estados Unidos ah, tenía un fibrosarcoma en la pierna izquierda no me diga y gracias a él el caso de estudio fue un caso de estudio en Estados Unidos y gracias a él fue el caso con el que el FDA logró descubrir una medicina ah, no me diga y ahora se llama B-Trap y la medicina es con la que tratan a los sarcomas infantiles en Estados Unidos y Estados Unidos me sancionó a mí por meter 21 leyes contra las pandillas y ya no pude seguir con el tratamiento con mi hijo ese es otro tema pero ahora le digo y no preguntaron por los derechos humanos en Estados Unidos tremendo tema pero qué historia y lo felicito señor gracias que le vaya muy bien gracias por la visita muy bien interesantísimo el doctor el diputado Cristian Guevara jefe de fracción del partido Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa de El Salvador que le se imprimen desaparecen la historia Gracias.